En el Perú, más del 44% de la población infantil sufre de desnutrición crónica y anemia. Ante el incremento de los índices a nivel nacional, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social suscribió un pacto con el gobierno regional y los 38 municipios distritales, en el cual se comprometen a la implementación de un plan activo para erradicar este flagelo social que afecta a millones de niños en el Perú. Las cifras, la verdad, son sumamente serias. En el caso de la anemia, más del 44% de los niños y las niñas entre los 6 y los 36 meses de edad tienen anemia. Y esta cifra no se ha reducido, es más, ha tenido un comportamiento bastante errático en los últimos 10 años. La viceministra de Políticas y Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la doctora María Eugenia Mujica, se reunió con las autoridades en el auditorio del gobierno regional donde precisó que los índices oficiales de desnutrición crónica y anemia aumentarán a fin de año en las zonas afectadas por el niño costero. A raíz de las lluvias en las zonas afectadas, por la destrucción que ha traído, por el hecho de que muchos establecimientos de salud quizás dejaron de estar operativos y por el mismo efecto en los hogares, que lleva a que hogares en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad puedan empeorar sus condiciones, hay un riesgo de que incremente la proporción de anemia. Precisó que este pacto intergubernamental busca que las autoridades y los sectores involucrados como salud, educación y vivienda, así como otras organizaciones, se comprometan a hacer el seguimiento nominal de los niños a fin de que reciban los servicios priorizados. Todos los sectores están involucrados. El sector salud tiene que asegurar la entrega de una serie de servicios en todos los establecimientos de salud que son esenciales para poder avanzar reduciendo este problema. El sector vivienda tiene que asegurarse ampliar la cobertura de agua de calidad para consumo humano. El reto del Estado al 2021 es disminuir la desnutrición crónica infantil en un 6.7% y la anemia en un 20%.